Continuamos con la novela de la grúa, la buena noticia si funcionó, ya quedó con los refuerzos la mala noticia es de que el rack este que hay que subir, al momento de subirlo las ruedas topan aquí, exactamente aquí topan las ruedas, o sea nos quedamos a una ruedita pero bueno, ahí vamos quedando poco a poco, pero ya funcionó, solo cuestión de perfeccionar mañana tenemos evento de villancicos, ya estamos cargando la pick up para mañana no perder tiempo e irnos, así que estén pendientes, que pasen una muy buena noche, saluditos